Aquí tenemos respaldo, pura mafia de la calle Fumando pura mota diario, barra relajar la mente Rolando en carros deportivos, con el patrón y una R Pendiente de todos los contrarios, si se acercan un poco los quemaremos Sigo trabajando con los grandes y son más que amigos, son como mi hermano Alegres de estar representando, dejando la marca, vamos para rato Aquí todos traen camiseta negra, rodando profundo en cada cena Estamos fuertes, listos para lo que sea, solo dinos cuál es el problema Somos gente seria, traemos la bandera, también cargamos la buena escuela Inteligencia para sacar bien las cuentas, de la vida nadie me la cuenta Estamos aquí para hacer más billetes, pues a mi si me gusta lo verde También ven que nos damos varios placeres, sin olvidar de donde uno viene No nos falta respeto, aquí somos fieles, pilas para cualquier deber Andamos alertos para lo que se ofrece, pura mafia de la calle Entre la gente siempre nos respetan, rodando profundo en cada cena Estamos fuertes, listos para lo que sea, solo dinos cuál es el problema Somos gente seria, traemos la bandera, también cargamos la buena escuela La inteligencia para sacar bien las cuentas, de la vida nadie me la cuenta Aquí somos mafia de la calle Sabien michi Sabien michi Tapa de la calle Andamos an tokel Gracias.